Música Hay que eliminar a las personas con una pelota El objetivo es conocer los nombres de todos los integrantes Las consignas son respetar la zona de la cara de los participantes Desde que la persona coge la pelota y los demás no podéis caminar Podéis moveros para esquivar la pelota pero sin dar pasos ni nada El juego consiste en lanzar la pelota al aire diciendo sangre, sangre y el nombre de un participante Y ese participante tiene que correr para coger la pelota En el momento que coge la pelota el resto del mundo se tiene que parar Y él puede dar tres pasos para acercarse a quien más cerca tenga Y entonces le tiene que lanzar la pelota Si el compañero bota la pelota en el suelo y le da, ese compañero sigue jugando Pero si le da en el cuerpo y no la coge, está eliminado Luego si la empoma, se salva y se muere la persona que le ha lanzado la pelota ¡Sangre, sangre y neo! ¡Pies quietos! ¡Ay, hay más gente! ¡Oh! 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 ¡Nuestro proyecto! ¿Y otra vez? ¡Sangre, sangre y neo! ¡Sangre, sangre y neo! ¡Sangre, sangre y ursla! ¡Estamos en Taimán nosotros, estamos en Taimán! ¡Ay, por aquí me pongo! ¡Ah, es el nombre de ella! ¡Sangre, sangre y neo! ¡Tabes, sangre y neo! ¿Sí? ¡Quieres quietos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No puede saber! ¡No! 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 En Pumaran! Sí, bueno, pero es que lo voy a caer seguro. ¡Sí! ¡No puede saltar! ¡No puede saltar! ¡No puede saltar! ¡Quieto todo el mundo! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Sania! 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 ¡Tienes quietos! ¡Venganme! ¡Venganme! ¡A uno! ¡Pero tú! ¡No! ¡No! ¡Cuidado que estás haciendo! ¡Oh! ¡Tienes quietos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me pongo aquí si queréis! ¡Va a venir a por mí! Está tuya! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Elen! ¡Pies quietos! ¡No! Sangre, sangre, Irene Sangre, sangre, Carmen Sangre, sangre, Irene Oló, oló, ¡qué buena! ¡Sangre! 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 ¡Úrsula! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Uy, perdón, que se me ha ido para atrás, eh! ¡Sí! 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 ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sí! 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 ¡No me mates! ¡Sangre! Gracias por ver el video.